Erizo y Conejo, la nube cabezota Erizo y Conejo estaban en el huerto. Conejo comía coles. Erizo buscaba caracoles. Una vaca pastaba en el prado y a lo lejos un cuervo picoteaba las coliflores. Era un día soleado. De pronto, la luz del sol se fue y todo quedó oscuro. Conejo se asustó mucho y se escondió dentro del tronco hueco. Erizo miró hacia arriba y vio que había una nube tapando el sol. Una sola nube en medio del cielo. ¡Eh, nube! le dijo Erizo. Por favor, échate un poco a un lado que nos tapas el sol. Pero la nube no se movió. Conejo salió de su escondite y le dijo a la nube. ¡Oye, nube! Ponte en otro lado, que el cielo es grande. Pero tampoco esta vez la nube se movió. Entonces Conejo le dijo a Erizo. Creo que lo que pasa es que estamos lejos y no puede oírnos. Pues subamos al árbol, propuso Erizo. ¡De acuerdo! Dijo Conejo. Conejo saltó a la rama más baja y esperó a Erizo. Pero tardaba demasiado. ¡Erizo, no subes! ¡Ay, sí, Conejo! Es que me he despistado porque este tronco está lleno de caracoles. ¡Ahí ya voy! Y los dos, subidos en la higuera, le gritaron a la nube. ¡Eh, nube! ¡Hazte un poco a un lado! ¡No nos tapes el sol! Pero la nube no les hizo ni caso. Todavía estamos demasiado lejos como para que pueda oírnos, dijo Erizo. ¡Pues subamos más! propuso Conejo. Y en dos saltos Conejo subió a lo más alto de la higuera, donde esperó a Erizo. Cuando vio que tardaba, miró hacia abajo y gritó. ¡Oye, Erizo! ¡Deja los caracoles y sube! ¡No, Conejo! No es eso. Es que yo soy un Erizo. No me resulta tan fácil como a ti lo de saltar. Por favor, habla tú con la nube. ¡Ah, de acuerdo! Dijo Conejo. ¡Nube! ¡Escucha! ¡Tenemos frío! ¡Apártate un poco si eres tan amable! Pero la nube, ni caso. Debe ser que no me oye, dijo Conejo. No puede ser. Yo te he oído perfectamente, dijo Erizo. Pero tú estás más cerca de mí que ella, le explicó Conejo. ¡Ah, es verdad! ¿Ves a alguien que pueda ayudarnos? ¡Ah, hay un cuervo picoteando las coliflores! ¡Cuervo! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Tú que puedes volar! ¡Acércate a la nube y dile que se aparte! Dijo Conejo. Pero el cuervo ni lo oyó. ¿Te ha hecho caso, Conejo? No. A lo mejor el cuervo está lejos, dijo Erizo. No, es la nube la que está lejos. El cuervo está más cerca, dijo Conejo. A lo mejor el cuervo está lejos y la nube está más lejos, replicó Erizo. Ah, puede, puede que sea eso, sí. Conejo, ¿hay alguien más cerca que el cuervo? Sí, está la vaca pastando en el prado, respondió Conejo. Pues dile que nos ayude, propuso erizo. Pero las vacas no pueden volar, dijo Conejo. Ya, pero dile a la vaca que le pida al cuervo que vuele y hable con la nube. ¡Ah, qué buena idea! Vaca, por favor, dile al cuervo que hable con la nube, dijo Conejo. La vaca tampoco lo oyó y aunque hubiera oído a Conejo no lo habría entendido porque las vacas no hablan el mismo idioma que los conejos. Pero en ese momento la vaca por casualidad mugió. El cuervo se asustó con el mugido de la vaca y echó a volar. Pasó por encima de la higuera y se fue en busca de otro huerto donde picotear tranquilo sin que ninguna vaca lo asustara. En eso sopló el viento y apartó la nube. El sol lució de nuevo y Conejo y Erizo sintieron el calor de sus rayos. Gracias, vaca, dijo Conejo. Gracias, cuervo, dijo Erizo. Gracias, higuera, dijo Conejo. Y gracias, nube, dijo Erizo. ¡Hola, sol! Dijeron los dos a la vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video